Ahí está, miramos a Manuel para abajo, ¿alguno que se sienta abajo? ¿Alguien con dos manos? Acá aquí con la lucha de arriba, me ha faltado. ¡Arriba, arriba! ¡Grande! ¿Viste que alcanzaron los trofeos? Mis sextos son los chicos de San Marcos, de la teoría oficial. Los que terminaron en equipo, se vinieron, sí, que los todos planaron. No hace falta presentación.